Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico Mi Dios Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it Luego te mudaste con tu Seguido A mi lujosa mansión Hasta casi entro en tu narco Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it A mi lujosa mansión A mi lujosa mansión Nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el veendo play Y yo lo que hago es garpar Cheques, 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 cheques Cheques, cheques Cheques, cheques 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 Cheques